Hey Corazón Cómo se explica lo que ha estado pasando Corazón, tan insistente ella se está apoderando Poco a poco de mi mente, de mi cuerpo y de mi ser Sin saber cómo ni dónde fue Sí Corazón, tenga cuidado esta vez por favor No es por temor de darlo todo a cambio de nada Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós Corazón, loco corazón Corazón, tanto corazón Hey Corazón, no sabe cuánto yo podría amarla Corazón, pero mi vida acabaría al perderla Y caer desde tan alto, ya no puedo otra vez Sabes, sabe bien cómo antes fue Sí Corazón, tenga cuidado esta vez por favor Corazón, no es por temor de darlo todo a cambio de nada Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós Corazón, no es por temor de darlo todo a cambio de nada Corazón, loco corazón Corazón, loco corazón Corazón, tonto corazón No No Corazón, no es por temor de darlo todo a cambio de nada Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós No, no es por temor de darlo todo a cambio de nada Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós Si de algo que decís adiós No, no es por temor Cuando el corazón te llora, te extraña, te busca No, no es por temor No, no es por temor Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós No, no es por temor de darlo todo a cambio de nada Corazón, es el dolor cuando se tiene que decir adiós No, no es por temor de darlo todo a cambio de nada No, no es por temor de darlo todo a cambio de nada No, no es por temor de darlo todo a cambio de nada